Hola a todos, bienvenidos chicos a una nueva batalla de War Thunder con el XM 800T Terminator el pequeño carrito este que es más divertido es una de las cositas más divertidas que tiene War Thunder ahorita el Stuart este con cañón estabilizado porque esto es un Stuart esto es un Stuart con cañón estabilizado ni quitar ni poner es que es lo mismamente lo mismo y hasta es divertido viéndolo desde ese punto de vista un Stuart con un cañón estabilizado y es muy entretenido de verdad estaría atrás de la pri acá sé que estás ahí los otros sale un poquito de artillería para ver si se mueve la artillería como pueden ver es cerrada pero es tan ran mal que da le quitamos el mutuo me lo hubiera cargado si no me lo hubieran quitado pero me lo hubiera cargado creo que si me lo hubiera creo que si me lo hubiera echado yo allá hay otro te escondiste locote lo voy a seguir marcando la presencia esto es como scouting esto es la clave este vehículo es la clave como scouting pero no tiene cañón no tiene oruga no tiene nada sí claro ole toro todavía estás ahí vamos a hablar un poquito de artillería todos ya saben que yo estoy aquí saliste mucho yo me lo cargo yo oye el mao es que está angulado pero claro no tienes cañón no tienes nada lo único que estás haciendo pero bueno se está llevando los puntos por estar aguantando eso también vale me estoy enterando que la munición se mete por debajo de las orugas del mao que hace ahí que hace ahí malvado que hace ahí de lado que será que estaba pretendiendo estar ahí en serio no, no, sigue ¿cómo? 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 el aliado estaba 100 metros detrás de él yo estoy disparando casi que 50 metros adelante del otro ¿cómo me he hecho? ¿cómo me cargo al aliado? y no le hago nada al otro en verdad bueno, a este sí, 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 también, también le he pero, chamo, ¿verdad? ¿verdad, hermano? creo que llegó la hora llegó la hora de considerar seriamente en cambiar de servidores sinceramente sinceramente cambiar de servidores, chamo oh, casador, casador te salió una cucharada de tu propia medicina o sea, te salió lo que tú querías hacer te salió ¿qué haces aquí? vete a cubrir el otro flanco donde estabas tú no seas intrépito ya está ese es May ese es May el que sabe dónde está y soy ¿cómo? justo pues que lo digo justo lo digo y viene es que, es que qué clase, chamo qué clase si, si el, el, el no sé cómo decirle de una manera que no sea estupectiva si se hubiera quedado a cubrir su flanco a ver y esta cosa está girando mejor que antes bueno, que la me estoy girando hacia abajo no, girando hacia abajo gira más pero, está girando mejor que antes ahí está tú que eres más avispado que te aprovechas te aprovechas de la inocencia y la ignorancia de los mongólicos por eso y claro, como yo estoy marcando mi punto no puedo marcar los dos al mismo tiempo nos destruyen a los dos pobrecito el mongólico ese que estaba al lado mío te aprovechaste de él y bueno, me la llevé yo también pensando que el imbécil ese estaba cuidando el flanco y no estaba cuidando nada toma, ahí está tu recompensa Tiger Perkinel Perro Tiger Mouse Ay Dios ¡Ole toro! ¿Qué estoy haciendo yo con este carro? este carro les va a parecer extraño lo que voy a decir por este carro creo que la van a tener que subir de BR porque aquí donde está en el BR que está a ver, a ver, a ver, a ver ahí hay ¡Zo! yo también te había visto es que eso es lo único que puedo destruir o sea eso y antiaérea justo le habían quitado toda la gente que tiene dentro del quedaban nada más los dos días arriba está bien no es puro blom son puro pesado ¿qué puedo hacer yo cuando era puro pesado? acá aato da aca ma aca ma aca ma a vamos vere, vamos vamos Y bueno, se ve que no lo voy a extrañar, le estoy dando en la munición Que le estoy dando en la munición Cuanto de... Demasiado Yo sé que tú estás ahí, lo que pasa es que creo que no te voy a... A ver si te disparo justamente en la parte de abajo del chasis ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Que soy chiquito! A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Te gusta? ¿Te gusta? Nada, se movió... Bueno, vas tú solo nada más, champi Ahí está, es lo tuyo Eso es para que sigas abusando de los pequeños ¿Te gusta atacar a los chiquitos? ¿Te gusta atacar a los más pequeños? Es sabroso, ¿verdad? Atacar a los más pequeños, toma ahí está Par de cachetadas, porque esto lanza par de cachetadas una por cada lado Para dejarle los cachetes así bien colorados, para que respeten A ver... ¡Clear! ¡Clear! ¡No! ¡Que se pierda asistencia! ¡Vayos! Este tiene el mismo cañón que el Weasel, ¿no? Sí, es que es lo mismo A ver, aunque sea para trackearlo, para trackearlo, para que no se sigamos... ¡No la piedra! Trackearlo, trackearlo aunque sea Eso, ahí está Ahora está la merced de todo el mundo Vamos a quitar el cañón para que no se pueda defender Con el cañón así, en ese color, ya no puede hacer más nada ¡Déjame salir de aquí! ¡Que me va a disparar con la ametralladora! ¡Me va a reventar! ¡Déjame salir, malvado! Deja... Bueno... ¿Quién se lo echó? De treinta y cinco Tiene antiaérea por allá, aunque no la veo Vamos a quitar esto, que me está estorbando ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Que haces, malvado? un poquito hacia la izquierda porque todos los tiros están yendo por la derecha ahora sí pero sin embargo creo que tendría que haber activado la munición hasta rato hasta rato munitions tiene justamente atrás de ese artillero el bulldog bulldog si lo estoy viendo yo que estoy a dos kilómetros de distancia prácticamente bueno dos kilómetros un kilómetro de distancia pasando por ahí sabes qué tal es pan por qué ahí se los dejo ahí está muchacho está trackeado por qué por qué estás aguantando tanto si ya te pegué en el carcazo de munición que tienes atrás por qué por qué por qué ni siquiera le di en la munición y con la primera ráfaga me lo he hecho claro la otra como es una antigaería juzga 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 tengo que quitar los tripulantes no vale pegarle en la munición las cosas la gente de estas cosas de la gente de repente el que está muy nuevito no se percata de estas tonterías pero lo que tenemos bastante tiempo nos damos cuenta de estas cosillas o yo para que sepa hermano le quito la bruga y ahí se los dejo ahí se los dejo bros bros que eso es lo más que puedo hacer y no se crean se hace una cantidad de puntos claro no son tantos puntos como se te sacara la baja no pero me hago bastantes puntos por impactos está bien de costado no tiene comandante no tiene cargador tiene comandante no tiene cargador vamos a ver si me puedo echar tendría que echar a dos o se curaron se le echaron seguro la tripulación estaba en negrito está oscurito pero vamos a decir así que estaba asombreado sé que existan te salió mal la tiraste bien pero te salió mal ahí está también ya va a ser que no me pone yo en un cañón de 20 que penetra 45 milímetros a 500 metros es un chiste es un chiste aunque el carro es divertidísimo este carrito es divertidísimo puede ser puede ser que no te hagan muchas bajas pero es altamente recomendable no es de muchas bajas pero es que te entretiene con esta cosa es que te pones como un niño chiquito Gracias.